tu corazón late, mi Dani. Sí, muy fuerte, muy bonito. Pensé que ibas a completarlo bien bonito con mi corazón late, como un burro sin mecate. ¿El late que late? El chocolate. No, mira, de verdad, sean serios. Sean serios. No, yo soy serio. Yo también. Pues yo procuro, pero no siempre es fácil. No, ahí les va. Fíjate que hicieron un estudio en la Universidad de Toronto y ya publicaron los resultados en una revista de psicología experimental. Resulta que el ritmo del latido de nuestro corazón es de verdad que decisivo en buena parte de lo que hacemos. Hay una influencia del ritmo cardíaco con las decisiones que tomamos. ¿Marca tu actitud? Sí. Si tu corazón está latiendo más rápido, suele ser más honesto y además, además, digamos que optas por soluciones o planteamientos que ayudan a los demás. O sea, vas por la opción correcta, digamos. Con razón el mío siempre anda al máximo. Un corazón acelerado está predispuesto a combatir la injusticia. Tiene taquicardia. Ayudar a los demás. Bebió demasiado café. Defender las causas justas. No. Bebió demasiado café. Tiene taquicardia y muchas deudas y problemas. Trata de concentrarte. Eso es lo interesante. Independientemente de la razón por la que el corazón está acelerado. Ajá. O sea, puede ser porque te tomaste un café de estos que deschavetan. Ajá. O porque corriste 25 kilómetros o porque me da igual. ¿Será? Será por eso que luego cuando, esto es en serio, cuando estás haciendo ejercicio empiezas a idear cosas, empiezas a imaginarte, empiezas a. Quizá porque tienes mayor oxigenación, ¿no? No lo sé. Digo, yo creo que a todo mundo le ocurre. A mí me pasa que estás haciendo ejercicio y dices, a ver, ahora que llegué a trabajar. Llegan momentos de lucidez, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Empiezan a fluir ideas. Y cuando te sientas en la silla del escritorio. Ya se te olvidó todo. Bueno, digamos que la hipótesis de Jaime, Jaime Núñez, es el científico. No, hace mucho sentido. Siro, pero a lo que. Hay, hay más oxigenación y entonces pues se te ocurren ideas. Pero ¿por qué ideas vinculadas a la bondad? O sea. Pero bueno. Bueno, a ver, los autores sospechan que un corazón acelerado es, es una señal de angustia, ¿no? Lo asocias con ese, con ese estrés de la angustia y por lo tanto te invita a hacer lo correcto para sentirte mejor. O sea, aliviar la angustia haciendo lo correcto. Y esto tiene sentido porque la literatura a lo largo de los siglos y los siglos toman el corazón como un, como que de ahí vienen los temas de bondad. Cuando los temas de bondad vienen de la cabeza, pues. O sea, el corazón solamente hace que llegue la sangre. Y el alma. Ah, no, ¿verdad? Interesante, ¿no? Sí. Pero hay también algo que tiene que ver con un nervio que para ti va a ser muy familiar. ¿Cuál? El nervio vago. Ah, mucho. Pues sí. Sí lo tienes muy ejercitado, ¿no? Ah, muy desarrollado. Es un músculo muy fuerte. Pues por lo menos debes identificarte mucho con ese nervio vago. Ese comunica al cerebro y al corazón y nos hace responder con aceleración de latido cardíaco cuando hay una posible amenaza. Pero también se vincula a decisiones de bondad. Gracias.